Bueno, el torneo precioso, el nivel bastante, muy a gusto, la organización impecable también. La verdad que estamos disfrutando mucho del torneo. ¿Con qué equipo has venido vos, por lo menos de tu parte? Yo vine con un equipo del club Olímpica Atenas de Minas, de La Valleja, departamento de La Valleja de Uruguay. Y bueno, si bien hemos participado de otros torneos en el exterior, este es el primero acá en San Carlos. ¿Cómo se han enterado por ahí de este torneo? ¿Cuál fue por ahí la razón por la cual vinieron a esta competencia? Otro entrenador muy conocido, Mauro Silvestre, fue el que nos comentó del torneo. ¿Cuáles son por ahí los objetivos que se proponen? Jugar un voleibol de buen nivel, la mayor cantidad de partidos posibles, pero ahora es ese. Marcela, bueno, contame, ¿con qué equipo has venido vos aquí a San Carlos? Bueno, buenas tardes. Nosotros vinimos con Sauce BBC, del departamento de Canelones, bueno, de Uruguay, por supuesto. ¿Y cómo viene siendo por ahora la experiencia? La experiencia es muy rica para ellas. Date cuenta que venimos a jugar un torneo de viernes a domingo, donde las chilinas tienen un volumen de juego bueno, muy bueno, y a la vez muchos partidos, que es lo que queremos nosotros, que tengan una competencia permanente y que agarren volumen de juego. Para un pueblo como San Carlos es realmente un prestigio que vengan clubes internacionales. ¿Ustedes cómo están viendo por ahí la ciudad? ¿Cómo la están sintiendo? La verdad que hermosa. Nosotros vinimos ayer y la verdad que la gente, cómo nos ha recibido, cómo ha estado la gente acompañando todo nuestro proceso acá, recontra alegres nosotros. Y bueno, esperemos el año que viene volver de vuelta, porque no solo la organización, que sin duda es un elemento clave, sino toda la gente, desde los que sirven, hasta los vecinos que les estábamos preguntando dónde ir, en pleno feriado. Así que tal, la verdad que espectacular. Muy agradecidos. ¿Dónde se están hospedando? Nos hospedamos acá, hacemos el honor, nos decía el chefa, que bueno, que es un hospedaje nuevo, que la verdad que nos contaba que es un gran esfuerzo lo que han generado este club. Y los felicitamos, porque es un granito más y es importante que se vaya generando este hospedaje, infraestructura de calidad. Eso ayuda mucho. Ine, ¿cómo andás? Me dijeron que había una profe más. Contame, ¿con qué equipo viniste vos aquí a San Carlos? Con Campus de Maldonado. ¿Y cómo viene siendo la experiencia en este primer día? Muy bueno, muy bueno. Excelente el torneo. La gente de acá es maravillosa. La gente del club nos hospedaron muy bien, nos trataron de forma muy familiar. Así que al chefa y a la gente los felicitamos por armar este gigantesco torneo con mucha voluntad, mucho trabajo y buena onda. Para lo competitivo, me imagino que también es una gran experiencia para las chicas. Se enfrentan a clubes de distintas partes. Sí, excelente, excelente. Nos sirve un montón el viaje en sí mismo y nos sirve toda la experiencia para que se sigan desarrollando. Le decían a las chicas que quizás con la intención de volver el año que viene. Sí, sí, me parece que sí. Sí, sí, claro.